El Evangelio nos regala la Buena Nueva, que nos lleva a confiar en lo que Dios ha dicho y prometido. Nos indica que en Jesucristo somos salvos y tenemos la vida eterna. El Centro de Comunicaciones de la Diócesis de Armenia les anuncia y predica el Evangelio de hoy. Martes 7 de Septiembre De la Carta del Apóstol San Pablo a los Colosenses. Hermanos, ya que habéis aceptado a Cristo Jesús, el Señor, proceded según Él. Arraigados en Él, dejaos construir y afianzar en la fe que os enseñaron y rebosad agradecimiento. Cuidado con que haya alguno que os capture con esa teoría que es una insulsa patraña forjada y transmitida por hombres, fundada en los elementos del mundo y no en Cristo. Porque es en Cristo en quien habita corporalmente toda la plenitud de la divinidad. Y por Él, que es cabeza de todo principado y autoridad, habéis obtenido vuestra plenitud. Por Él fuisteis también circuncidados con una circuncisión no hecha por hombres, cuando os despojaron de los bajos instintos de la carne por la circuncisión de Cristo. Por el mismo fuisteis sepultados con Él, y habéis resucitado con Él, porque habéis creído en la fuerza de Dios que lo resucitó de entre los muertos. Estabais muertos por vuestros pecados, porque no estabais circuncidados. Pero Dios os dio vida en Él, perdonándoos todos los pecados. Borró el protocolo que nos condenaba con sus cláusulas y era contrario a nosotros. Lo quitó de en medio, clavándolo en la cruz, y destituyendo por medio de Cristo a los principados y autoridades, les ofreció el espectáculo público y los llevó cautivos en su cortejo. Palabra de Dios. Te alabamos Señor. El Señor es bueno con todos. Te ensalzaré Dios mío, mi Rey. Bendeciré tu nombre por siempre jamás. Día tras día te bendeciré y alabaré tu nombre por siempre jamás. El Señor es bueno con todos. El Señor es clemente y misericordioso, lento a la cólera y rico en piedad. El Señor es bueno con todos. Es cariñoso con todas sus criaturas. El Señor es bueno con todos. Que todas tus criaturas te den gracias, Señor. Que te bendigan tus fieles. Que proclamen la gloria de tu reinado. Que hablen de tus hazañas. El Señor es bueno con todos. Del Santo Evangelio según San Lucas. Sucedió que por aquellos días se fue al monte a orar y se pasó la noche en oración con Dios. Cuando se hizo de día, llamó a sus discípulos y eligió doce de entre ellos, a los que llamó también apóstoles, a Simón, a quien llamó Pedro, a su hermano Andrés, a Santiago y Juan, a Felipe y Bartolomé, a Mateo y Tomás, a Santiago de Alfeo y Simón, llamados Celotes, a Judas de Santiago y a Judas Iscariote, que llegó a ser un traidor. Bajando con ellos, se detuvo en un paraje llano. Había una gran multitud de discípulos suyos y gran muchedumbre del pueblo, de toda Judea, de Jerusalén y de la región costera de Tiro y Sidón, que habían venido para oírle y ser curado de sus enfermedades. Y los que eran molestados por espíritus inmundos quedaban curados. Toda la gente procuraba tocarle, porque salía de él una fuerza que sanaba a todos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hoy martes de la semana 23 del Tiempo Ordinario, el Evangelio de San Lucas nos lleva a reflexionar de la acción que hizo Jesús. Dice el Santo Evangelio, que subió al monte a orar, a encontrarse con Dios. Y hoy el Señor nos invita a subir a ese monte a orar, a encontrarnos personalmente con Él, cara a cara, por medio de la oración. ¿Cómo es tu oración? ¿Cómo es tu encuentro personal y vivo con el Señor? Jesús oró para tomar una decisión. Tus decisiones las tomas sin consultar cuál es la voluntad del Señor. Señor, reflexiona en tu corazón si has hecho a Cristo el guía de tus decisiones, llamando al Espíritu Santo. Seamos como Cristo, que oraba para prepararse para la misión. Hoy el Señor también nos lleva a reflexionar que hemos sido llamados por Él, por nuestro propio nombre. Igual que llamó a Simón, a Andrés, a Santiago, a Juan y los demás apóstoles, el Señor hoy nos llama a ser misioneros, misioneros de su palabra. Como todos bautizados, hemos recibido el Espíritu Santo por medio de este sacramento de iniciación cristiana, para que seamos discípulos del Señor, que podamos llevar el Evangelio de Cristo a todos los hombres, a todas las criaturas. El mundo muere ahogado en medio del sufrimiento, en medio del desconocimiento de Dios. Y la palabra de Dios la debemos proclamar, no sólo de boca, sino con nuestra propia vida. Seamos como Cristos que caminan en este mundo llevando el Evangelio de Cristo, porque Cristo está vivo y resucitado. Y cada vez que tú y yo ayudamos a algún necesitado, escuchamos a aquel que está en angustia, abrazamos a aquel que está en angustia llorando, allí se hace presente Cristo por medio de nosotros, de estos signos visibles donde se manifiesta el amor cristiano. Y como dice el Papa Francisco, debemos crear un ámbito, un lugar donde los seres humanos se encuentren esa misericordia gratuita, donde todo el mundo pueda sentirse amado, acogido, perdonado y alentado a vivir según la vida nueva del Evangelio. Sintamos el cariño y el cobijo de Dios que nos lleva a llevar su mensaje de salvación a todos los hombres y que así seamos partícipes de construir ese reino de Dios, un lugar de salvación, paz y amor para todos. Que la Santísima Virgen María, la primer discípula del Señor, nos ayude en nuestro peregrinar en esta tierra para que podamos ser apóstoles efectivos de la misión de llevar la salvación a todos los hombres y ser instrumentos dóciles del Espíritu Santo que sopla donde Él lo quiere. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.